Por eso digo, tú en cuanto acabe ya estás de donde voy. Ya somos cuatro. Bueno, espérate que pase el podio. Lorena. A mí me parece que a un placa podio yo sé de uno que coge camino. ¡Os estoy grabando! No da igual, es verdad. Ah, bueno, pregúten. ¡Clarca! ¡Chao! No se lo ha pitao, ¿no? ¡Tira, tira, tira! ¡Que ya gastan en hora! ¡Ahora sí! ¡Ya no la vale! ¡Uy, hecha de mierda! ¡Mata, eh! ¡Es que eres muy calcita! ¡Pues igual de calcita que tú! ¡Van! 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 ¡Canto túnel! ¡Panda ha sido eliminado! ¡Ven, correa! ¡Van, van, van!